Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de tercer grado. Les saluda el profesor José Manuel Chacón del Centro Básico de Renovación de Veracruz Copano. Espero que se encuentren muy bien y sobre todo practicando las medidas de bioseguridad para el bien de su salud, la nuestra y por supuesto la de todos. La Secretaría de Educación ha tomado a bien desarrollar una estrategia para ayudar a los niños desde casa. Esta estrategia lleva por nombre de Queremos Estudiando en Casa debido a la emergencia que atraviesa nuestro país. Es por eso que la Secretaría de Educación ha tomado a bien desarrollar esta estrategia. Así que les pido que estén muy atentos, concentrados a la clase y sobre todo con esa disposición de seguir aprendiendo. Bien niños, vamos a iniciar la clase, pero antes de eso quiero decirles o que ustedes me digan que ya es hoy. Muy bien, hoy es día lunes. Hoy es día lunes. Día lunes 5. 5 de octubre. 9 de octubre. 8 de octubre. 9 de octubre. Bien, ahora bien, vamos a desarrollar la lectura. Espero que estén muy atentos y concentrados a escuchar. La lectura, el título de la lectura es El Aeropuerto Internacional Tocontín de la capital de Honduras ha estado suspendido La terminal aérea fue cerrada debido a la densa capa de humo que nubla el cielo en Tegucigalpa y Comayagüela Dejando una visibilidad de apenas un kilómetro en todas las direcciones Informó personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Edad Decena de viajeros cancelaron sus itinerarias a causa del retraso que suele registrarse en época de verano El humo provocado por los incendios forestales que se reportan en los alrededores de las ciudades Provocó que a finales de marzo se cancelaran varios vuelos De acuerdo al Instituto de Conservación Forestal ICF Al menos 142 incendios forestales han destruido 8.500, 8 hectáreas de bosque en lo que va delano en Honduras El departamento de Francisco Morazán ha sido el más afectado con 65 incendios Seguido, Olancho con 22, Choluteca con 12 y Gracias a Dios con 12 En los últimos 7 años el área afectada asciende a 350.000 hectáreas de bosque quemado Bien, niños, después de haber escuchado la lectura Ahora necesito que ustedes me respondan ¿Por qué se cerró el aeropuerto Tom Contín? Muy bien El aeropuerto Tom Contín se cerró debido a la capa de humo que había en ese aeropuerto Ahora bien, ustedes pueden observar Pueden observar Pueden observar Esta lámina Pueden observar esta imagen Y ver El aeropuerto Si ustedes ven Se ve el aeropuerto nuboso Está con una capa de humo ¿Verdad? Es por eso que el aeropuerto se cerró Ahora díganme ¿Por qué hay tanto humo? ¿Por qué ustedes ven tanto humo en este aeropuerto? Muy bien Hay tanto humo debido a los incendios forestales ¿Verdad? Todos los incendios forestales que han habido en los departamentos Principalmente en Tegucigalpa Eso provocó que el aeropuerto se haya cerrado Porque no hay visibilidad Para que los aviones o helicópteros pudieran hacer su aterrizaje ¿Verdad? Y al estar en una condición, un aeropuerto Así como ustedes pueden observar este Que no hay visibilidad Entonces eso lleva A llegar a una desgracia A un accidente Porque el piloto no puede tener esa visibilidad ¿Verdad? No puede ver una claridad Para poder obtener un aterrizaje Lo normal y sin ninguna novedad Bien Ahora díganme ustedes ¿Cuáles son los departamentos Departamentos más afectados Por incendios forestales? Muy bien Los departamentos con más afectación son Francisco Morazán O Lancho Choruteca Y gracias Adiós Esos son los departamentos más afectados Ahora ¿Por qué creen ustedes que en tiempo de verano Vemos que hay bastante capa de humo? Hay bastante niebla Hay humo bastante ¿Por qué? Muy bien Por los incendios forestales ¿Verdad? Porque en ese entonces Hay mucha calor y todo eso Los incendios forestales Eso ustedes ven que Lleva bastante lo que es humo Entonces por eso Vemos nosotros en ese tiempo Bastante humo Bastante capa de humo Y que también Pues nos afecta a todos los seres vivos ¿Verdad? Bien Ahora digan ¿Quiénes absorben? ¿Quiénes absorben? Ese dióxido de carbono ¿Quiénes lo absorben? Lo absorbemos todo ¿Verdad? Porque es un aire ¿Verdad? El dióxido de carbono es un aire Y ustedes saben que nosotros Necesitamos del aire Para poder sobrevivir Los animalitos Las plantas ¿Verdad? Todos entonces Recibimos lo que es El dióxido de carbono Bien Niños Después de haber discutido Esta lectura Ahora Díganme ustedes ¿Qué podemos hacer Para evitar La contaminación ambiental? Vamos a ver Muy bien Para evitar la contaminación ambiental Pues Evitando Incendios forestales No arrojar basura No arrojar basura En lugares inapropiados Muy bien Como ser Tirar basura En las calles Arrojar basura En los ríos En las quebradas Y sobre todo También Otra manera Sería Utilizar El reciclaje El reciclaje Es bien importante ¿Verdad? Porque Ahí también Nosotros Evitamos La contaminación Del ambiente ¿Verdad? Hay residuos Que de Cosas plásticas De botellas plásticas Que Ya no las Las desocupamos Pero también Las podemos Reutilizar Haciendo Trabajos manuales ¿Verdad? Entonces Eso es bien importante Entonces Bien niños Después De haber Discutido Esta lectura Y haberme Participado Sobre la Manera De cómo Imitar La contaminación Ambiental Ahora vamos Con el tema Que es Ciclos De la naturaleza Ciclos De la naturaleza Para esto Les voy a pedir Que salgan De su casa Y Puedan Observar A su alrededor Y Puedan Recoger Una Hoja Hitalo Seco Luego de que La hayan Recogido En su cuaderno De tareas Me van A describir Cuál Es el color Cuál Es el olor Y la textura De esa hoja Así que Tienen unos segundos Para poderlo Hacer Bien niños Ya lo hicieron Excelente Ahora les pregunto ¿Cuál es el color De esa hoja? Color café Muy bien ¿Cuál es el olor? Agradable Muy bien Y la textura De esa hoja ¿Cómo es? Lisa Excelente Muy bien Lo hicieron Muy bien Ahora Yo les voy a mostrar Esta hoja Es una hoja De pimiento El color El color es café Igual que la de ustedes Su olor De esta hoja Es agradable ¿Y por qué agradable? Porque Para poder Encontrar El olor En las hojas secas ¿Verdad? Solo es de Poderlas abrir ¿Verdad? Poderlas abrir En esta En esta Venita Esta vena Que ustedes ven De esta hoja Se abre Y luego Se toma el olor ¿Verdad? Entonces Esta hoja Tiene un olor Agradable Es una planta Aromática Porque tiene un olor Agradable Y su Textura Es lisa ¿Verdad? Su textura Es lisa ¿Bien? Entonces Como ustedes Hicieron muy bien Podemos decir Que esta hoja Las hojas secas Pasan por un proceso ¿Verdad? Necesitan del sol Necesitan del agua Y el aire Para poder Llegar Así como están ¿Verdad? Entonces Vemos Y vamos a decir Que Un ciclo natural Es bien importante Y es aquel Donde Pasan Un proceso ¿Verdad? Pasan Un proceso Para poder Tener sus cambios ¿Verdad? Para poder tener sus cambios Pasan por un proceso Y también Valorar La importancia De los ciclos De la naturaleza Que son parte De nuestra vida ¿Verdad? Y que También hay ciclos Los ciclos De la naturaleza Se pueden dar Directa O indirectamente ¿Verdad? Directamente Se pueden dar O indirectamente ¿Por qué? Porque A veces Lo podemos A un ciclo natural Lo podemos hacer Nosotros Pero también A veces Ya es Son cosas De la naturaleza Que se dan Por ejemplo Cuando llueve ¿Verdad? A veces El agua Vemos que El agua Cae En forma De gota Pero también Cuando Hay tormentas Que caen Muy fuertes Y traen Lo que son Los granizos Y vemos Que ya Esa agua Cae En forma De pelotita Entonces Ahí se da Un ciclo Del agua ¿Verdad? Y es Indirectamente Porque no Lo hacemos Nosotros Sino que Ya es Cuestiones De la naturaleza ¿Verdad? Y También Hay Indirectamente Que nosotros También Lo podemos Hacer Pero Esos ciclos De la naturaleza Ustedes Los van a Aprender Con más Profundidad En la Siguiente Clase Niños Y niñas Esto ha sido La clase De este día ¿Verdad? Entonces De tarea Ustedes Van a Traer En su Cuaderno Una lista De Formas O Maneras De cómo Podemos Evitar La Contaminación ¿Verdad? Ya vimos Algunas Aquí en la clase Ya las Escucharon Entonces No les va a Costar Mucho Así que Niños Y niñas Gracias Por su Atención ¿Verdad? Para A mí Ha sido Un placer Poder Compartir Con ustedes Esta clase De ciencia Naturales Y que es De mucha Importancia Y recordarles Te queremos Estudiando En casa Y no Olvidar Practicar Las medidas De bioseguridad De bioseguridad Para El bien De su Salud Niños Muchas Gracias Esto Ha sido Todo Por hoy Hasta La próxima TIC Son Un La Pe La Te De Y Kan о